Las juntas personalizadas de padres y maestros nos dan la oportunidad de platicar sobre el avance académico de nuestros hijos. En preparación a la junta, échele un vistazo a la tarea de sus hijos, a los materiales que traen de la escuela o a la información que mandan en sus mochilas. Escriba las preguntas o dudas que tenga para su maestro. Esta junta es una buena oportunidad para hablar de la asistencia, participación en clase y calificaciones de su hijo. Comunícale a su maestro las habilidades, intereses, necesidades o sueños de su estudiante. Esto le ayudará al maestro a conocerlo mejor. Estas conversaciones deberán enfocarse en lo bueno y positivo de su estudiante y cómo poder mejorar aún más. Los maestros, tanto como los padres, quieren que los estudiantes tengan progreso académico y retos para seguir creciendo. Destino Éxito Edúcate es traído a usted por el Distrito Escolar de Beaverton. Estatal Escolar de Beaverton. Gracias.